No solo Delfi, episodio 53, edición de verano. Bienvenidos a nosolodelfi.com, el podcast, el programa donde hablamos, entre otras cosas, de Delfi. Mi nombre es Johnny Suárez, MVP Embarcadero en Colombia, y si el internet no se ha caído al otro lado del charco, tenemos a Emilio Pérez, también MVP Embarcadero en España. Hola Emilio, ¿qué tal estás? ¿Qué tal la semana? Pues la verdad que muy bien, estamos ya en edición de verano porque estoy de vacaciones, de vacaciones trabajando, como buen autónomo, pero de vacaciones. Un poquito más relajado, con ratos que voy a la playa. Ahora mismo, por ejemplo, estoy en Granada, y así puedo aprovechar para hacer la grabación de este podcast. Y bueno, pues simplemente eso, un poco más relajado. ¿Y tú Johnny, qué tal tu semana? Bueno, pues por acá siempre es verano, entonces siempre toca trabajar. Y bueno, pues ahí también, cerrando cosas, ahí dándole, abriendo nuevos, enviando unas propuestas de ahí de la empresa. Y bueno, ahí dándole pues adelante con el tema también, sacando la empresa adelante. Estupendo, estupendo. Pues nada, esta semana queríamos, al hacer un poco edición de verano, pues ser un poco más profundo, ¿no? Realmente queríamos que fuera más liviano, ¿no? Pero el tema que se me ha ocurrido es más profundo, ¿no? Y es por un email que enviaron hace unos años, un par de ellos, sobre que querían que escribiéramos un post en nuestro blog de por qué elegí Delphi, ¿vale? Entonces hay un Slack, o sea, un texto, un hashtag, why I choose Delphi, y bueno, mucha gente empezó a escribirlo sobre ellos, de por qué elegí Delphi. Y yo creé un post sobre ellos, ¿vale? Que la verdad que, bueno, no es fácil abrirse a la gente, ¿no? Y explicar un poco el por qué fue este lenguaje y no otro, ¿vale? Entonces, Johnny, antes de yo empezar a ponerme romántico, tierno y esas cosas, ¿por qué elegiste Delphi tú? Bueno, yo elegí Delphi primero porque, a ver, en la universidad teníamos, digamos, técnicamente hablando, sin la parte romántica, en la universidad aprendíamos en C, en su turbo C, y bueno, ahí aprendíamos pues toda la lógica, todo ese tema, lo aprendimos con C++. Luego vino Visual C y todo ese tema se iba como poniendo cada vez más interesante. Y después empezamos a ver que con Pascal, un profesor nos enseñó Turbo Pascal, y nos empezamos a ver que era como más sencillo, era más entendible, ¿no? Era el tema de la legibilidad del código, era mucho más fácil. Aunque realmente pues para uno como programador estos temas de corchetes y llaves y todo esto, pues tampoco es que sea algo complicado, ¿no? Pero sí nos parecía más sencillo como de entender, y era más parecido como al pseudocódigo que nos habían enseñado en el primer semestre. Y entonces, bueno, por ahí empezábamos y era con Turbo Pascal realmente. Y luego dio la casualidad que, o el tema de que cuando salí ya, cuando terminábamos, yo era monitor ahí en la universidad, y ya cuando terminamos allí, como esa etapa, me contrataron de una empresa y en esa empresa trabajaban con Delphi. Entonces, por ahí, simplemente ya, uy, qué bien y tal, y un primo me regaló, me había regalado un libro incluso porque me había gustado Delphi desde la universidad. Entonces un primo me había regalado ese libro, y de hecho lo tengo todavía por ahí, de la Magrón Hill, y está en español y todo. Y empezamos, y pues ese libro me sirvió mucho como para ingresar a ese trabajo, como retomar el tema de Delphi y todo eso, y ver pues ese proyecto y hacerle frente pues a ese proyecto que me habían contratado. Y ahí, bueno, ya arranqué con Delphi y empecé pues a coger más nivel en ese sentido. Y después, bueno, hubieron otros proyectos que también se pasaron para Delphi, que ellos tenían, y se sacó adelante pues ese proyecto. Pero entonces, sí, era más que todo por el tema de la facilidad, y ya después, cuando uno empieza a meterse en el tema, que empieza a ver que hay cosas que uno puede hacer cualquier cosa con Delphi, ¿no? Entonces, por eso nos quedamos ahí pues en ese tema con Delphi. Y hasta ahora pues, digamos, yo ya no estoy en esa empresa ni nada, estoy con Avatic, pero hasta ahora uno ve que Delphi tiene, suple las necesidades pues como las que necesita más, las del mercado actual, ¿no? Incluso tenemos el tema de web, y aunque pues no es nativo y todo el asunto, pero pues yo digo que, por ejemplo, hay hoy en día frameworks, como, digamos, a frameworks de todo tipo, Delphi lo que hace internamente con Unigui y con todos estos frameworks es hacer la comparativa, o sea, hacer la equivalencia, ¿cierto?, a JavaScript y mandarlo a un navegador, que es prácticamente lo mismo que hacen los demás lenguajes que son bibliotecas de JavaScript, ¿no? Sí, vamos, incluso también puedes crear tu framework con JavaScript directamente y que consuma servicios REST, o sea, que no necesita ni siquiera crear el JavaScript de Mac como con Unigui. Lo único que pasa es que es mucho más sencillo el hacerlo. Y bueno, voy a contar un poco mis comienzos. Sí, ¿cómo puedes? Bueno, pues yo lo primero que programé fue con un pequeño ordenador, un Spectrum, no sé si esos llegaron allí a tu zona. Los Spectrum no llegaron por acá, pero sí sé de qué estás hablando. Vale, vale, pues bueno, era la época en la que todos mis amigos tenían un Astrang y yo era el rarito, ¿no?, y tenía un Spectrum, 128K, de los últimos que había, tenía 10 añitos y iba por cinta. Entonces, claro, no podía compartir juegos y demás y tenía lo que yo me podía comprar, ¿no? Y además, como iba por cinta, pues había algunas veces que ni siquiera funcionaban, ¿no? Entonces tenía un librito y, bueno, empecé yo ahí a mirar un poco, a bichear, a probar y demás y con mis propios conocimientos, pues fui sacando, pues nada, era copiar y pegar, vamos. Lo que venía en el libro, lo ponía. Y salía cosas graciosas en la pantalla, se pintaba, se hacía y demás. Entonces, bueno, esos fueron mis comienzos con la programación. Incluso, más adelante, en primero de bachillerato, o sea, yo estaba en cuarto de GB cuando me lo regalaron, pues hasta bachillerato, pues pasaron cuatro años más o menos, ¿no? Pues me enseñaron música y lo que me habían enseñado música, pues desempolver Spectrum y empecé a hacerlo, ¿no? A intentar pasar la música a ese dispositivo que tenía ahí, ¿no? Entonces, bueno, pasaron los años y hasta que no tuve los 18 aproximadamente, no me regalaron el primer ordenador. Entonces ya yo había perdido un par de años porque realmente no sabía a qué dedicarme y, bueno, ya cuando cogí el ordenador lo tuve claro, quería entrar a la informática, me quería meter en la carrera de informática y, como tenía que esperar hasta septiembre para poder entrar, pues entre medio, pues me empecé a trabajar con mi padre. El primer dinero que cogí, pues vi que había un curso de IBM de programación que lo vendían en los kioscos. Sería el año 99 aproximadamente, ¿vale? Pues lo compré, ese curso, IBM de programación, y era Delfi 2.0. ¡Ostras, chulísimo lo que me venía en esos vídeos! Fue, pues la primera vez que yo empecé a aprender programación y fíjate, a través de videotutoriales, qué curioso, ¿verdad? De ahí mi pasión con los videotutoriales. Después de eso, pues entré en un curso de estos para trabajar, que hacen por las zonas, y casualidad de la vida, pues me puso, entre otras cosas, esos vídeos de Delfi 2.0 con un profesor explicándome. Bueno, sí, o sea, entrarse a trabajar a una empresa... ¿Y qué cursos son los mismos vídeos? No, no, era un curso. Era un curso que me preparaba para entrar a trabajar. O sea, es un curso del departamento de empleo que hacen de vez en cuando para que la gente aprenda cosas nuevas y con esas cosas nuevas poder optar a mejores trabajos, ¿vale? Sí, ok. Es un curso orientado al empleo, le llaman. En este caso era un FPO, formación profesional ocupacional. Bueno, no le voy a dar más publicidad. Pues entre otras cosas me enseñaron HTML, ensamblador, me enseñaron CSS, o sea, un poquito sobre programación, ¿vale? ¿Qué pasó después? Bueno, como me gustó, pues me metí en la carrera. Y en la carrera, por tema de haber perdido dos años, etcétera, etcétera, mientras buscaba en mi yo, ¿vale? Entonces, realmente, bueno, me metí en otras carreras que no me llegaron a gustar, pues nada, no pude entrar en Sevilla, me fui a Huelva. Casualidad de la vida que allí, en vez de darse C o Java, pues se daba Pascal, ¿vale? Entonces, Turbo Pascal, Turbo Pascal 7, pues empecé ahí a aprender Pascal. También me dieron C, me dieron Java, me dieron Pascal FC, que era un Pascal concurrente. Finalmente, me dieron, bueno, pues muchas asignaturas, como suele haber en todas estas carreras, ¿no? Y en una de las últimas, que era el diseño gráfico, pues había que hacer una aplicación de retoque fotográfico y lo hicimos en Delphi. También tenía un compañero, un saludo, Benite, no sé si me escuchara, que también le encantaba a Delphi. O sea, cuando tenía un ratito libre, pues se ponía a hacer pequeñas aplicaciones de Delphi porque, bueno, en su pueblo, gustaba a cierta empresa porque quería tener una aplicación de gestión y él la estaba intentando hacer, ¿vale? Entonces, yo lo veía a él cómo lo hacía, con qué facilidad ponía botones, con qué facilidad se ponían etiquetas, con lo complejo que era poner todo eso en el Turbo Pascal, ¿vale? Que en Turbo Pascal hacíamos cosas con ratones y hacíamos clic y demás cosas, o sea, que no era poca cosa lo que hacíamos, pero sí era más complejo, ¿no? Entonces, me quedé, vamos, me encantó y me matriculé en un curso de fin de semana, de estos que te dan para hacer créditos y demás, porque hay una serie de horas que tienes que hacerlo extras, la asignatura que tú quieras, ¿vale? Pues, bueno, me apunté a un curso de dos fines de semana, creo que eran dos o tres. Fíjate, yo de Sevilla, yendo a Huelva y teniendo que me quedar el fin de semana para estudiar, ¿vale? Pues no era tampoco lo habitual, la gente lo que hacía era los jueves por la noche o los viernes por mediodía se iban corriendo, ¿no? Sí, pero de Sevilla, digamos, para poner en contexto, de Sevilla a Huelva, ¿cuánto, más o menos cuánto tiempo? 100 kilómetros, una horita, una hora y media en tren, más o menos, ¿vale? O una hora en coche, más o menos, ¿vale? Pues, bueno, me quedé el fin de semana, los dos fines de semana y di el curso, al final era, pues, hice un curso de Delfi y otro curso de PHP y MySQL, ¿no? Pues, gracias a eso, un compañero le habían ofrecido un puesto de trabajo, a mí me quedaba poca asignatura para terminar, se lo ofrecieron a él, le quedaban bastante y, nada, me dijo, Emilio, ¿tú quieres este puesto? Porque, como has hecho ese curso conmigo, por lo menos lo has visto, ¿sabes lo que es? Bueno, te voy a mandar allí. Me hicieron la entrevista, les gusté y demás y empecé a trabajar con Delfi. Y, curiosidad de la vida, de nuevo, el chaval que me tenía que enseñar Delfi, porque solamente había un programador y después el jefe que lo que hacía era, un poco, decirnos las pautas y las cosas que teníamos que hacernos, pero no era programador, sino era más analista y esas cosas. Pues, el chaval, en menos de un mes se fue. O sea, imagínate una persona que tiene pocas nociones, metida en una empresa a tener que sacar, pues, todo lo posible, ¿no? Ah, bueno, así me pasó también en el trabajo que te dije ahora, el que estaba ahí se fue a la semana. Así es, igual, 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 se me fue al nada de tiempo, que había encontrado otra cosa que le gustaba, que era hacer cámara de vídeo y, bueno, que había, se había metido un curso que no podían seguir trabajando, ¿no? Entonces, bueno, el chaval era muy crack, lo que pasa es que, bueno, le gustaba más ese otro mundo. Y después de eso me metí, después estuve un tiempo en esa empresa, después me metí en otra, donde sí había muchos más programadores, de los cuales yo aprendí de ellos, de programación. Y ya, pues, de ahí poco más. Ya de ahí fue movimiento de empresa a empresa hasta que monté la mía propia, ¿vale? Simplemente, bueno, al final, cosas de la vida que van ocurriendo. La empresa esta que empecé, pues, yo me casé y, bueno, estaba en mala situación económica. Entonces, me cambié a otra empresa. Después vino la crisis a España. Como yo estaba en diputación, pues, echaron a casi todos los programadores de allí. Entonces, me acabé en Avengoa por la misma empresa en la que estaba. Allí trabajé con Per y con un montón de cosas de temas de seguridad informática. Aprendí muchísimo, pero cero Delphi. O sea, tuve que hacer aplicaciones con .NET, con Per, etcétera, pero no con Delphi. Y después ya, pues, al final, he acabado en mi propia empresa. Como bien sabéis, en Abati, donde, bueno, siempre que podemos, metemos Delphi. Pero es cierto que muchas de las formaciones que nos vienen, que para yo impartir, pues, vienen con Java, por suerte o desgracia. Vienen con ellos y me he tenido que poner las pilas. Y ahora, pues, dentro de certificaciones de Java, pues, me he especializado muchísimo. Entonces, bueno, eso es. Si puedo, elijo Delphi, ¿vale? Por facilidad, por comodidad, por potencia, etcétera. Y cuando no, pues, me tengo que ir a Java. Ok. No, pues, muy bien. Ahí, pues, yo veo que hiciste un recuento desde, uf, desde la niñez, ¿no? Desde pequeñito. Desde diez años, aproximadamente. Desde cuando te empezó a picar el gusano de la programación. Eso, pues, no, a ver. Bueno, digamos que a mí me quedó faltando esa parte. Sí. Eso, pero esa parte sí se la debo a alguien que, que no, que, pues, creo que, es raro decirlo, pero se la debo a mi papá. ¿No? Porque, porque el hombre, a ver, resulta que yo, mi papá estaba viviendo en un pueblo cerca aquí de Cali. Y yo fui a buscarlo. Ajá. Y mientras que lo fui a buscar y todo eso, pues, mi papá es un tipo especial, ¿no? Sí, bueno. Y él, y él, sí, ya es, es, es un tipo muy especial. Y resulta que él, como él quería, bueno, lo encontré, tal, y él se puso contento y todo eso. Y cuando, y, y entonces íbamos por la calle y él quería que yo me pusiera a hacer algo, porque, porque, pues, tenía mucho tiempo libre en ese momento. Ajá. Y él también necesitaba su tiempo libre. Y entonces pasamos por la calle y yo le dije, bueno, papá, méteme ahí a, a estudiar karate. Yo quería estudiar karate. Ajá, 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 y él me dijo, no, no, mijo, usted es muy flaquito y me le pegan, me le pegan duro. Ajá, 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 métase a estudiar otra cosa. Entonces yo volteé a mirar para el otro lado y, y, y pues, es que el tema de los computadores en ese tiempo por aquí casi no había, ¿no? Ajá. Entonces yo volteé a mirar para el otro lado y había un, un instituto ahí que ya se desapareció. Y, y yo le dije, bueno, métame a estudiar ahí computadores, aunque sea, pues, ajá, 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 que yo tenía once añitos, ¿no? Sí. Y, y, y mi papá entró allá, entró al, al, al lugar. Dijo, bueno, eh, ¿cuánto cuesta un curso aquí para, para meter a estudiar a este muchacho? Y llega y le dicen, bueno, él ya sabe D.O.S., porque pues en el tiempo era D.O.S., ¿no? Él ya sabe D.O.S. Y mi papá lo primero que dijo fue, no, él nunca le ha metido el dedo a eso. Y ahí, y ahí empezamos, empezamos a, ahí fue que empecé, fue con el tema, ahí conocí QBasic y haciendo un, una, alcancé a hacer una base de datos de una cosa que había aquí que se llamaba el teléfono inteligente. Sí. Y empecé a meter esos datos allí y ese fue como el primer programa que hice y ya después en el colegio me enseñaron Visual Basic, porque era un colegio que era orientado, pues, al tema de sistemas. Sí. Y por ahí ya, desde ahí, desde los 11 años en adelante ya me quedó gustando, pues. Entonces empecé a ser muy joven, entonces empecé a ser muy joven. Sí, 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 bastante. Porque yo empecé, pero no tenía nadie que me dijera nada, entonces yo no sabía lo que era una base de datos, no sabía lo que era nada, o sea, eso no existía en el Spectrum, ¿sabes? Ah, sí. No, es que, a ver, en ese curso, realmente ese curso no había nada de programación, sino que era simplemente DOS y ya. Resulta que un día empecé a ver que había un juego que se llamaba Piense, no sé si lo recuerdas. Piense o Concéntrese, algo así. Eran DOS y destapaban unas cajitas, entonces yo vi ese juego, pero a mí no me llamó tanto la atención el juego, sino que yo no entendía cómo habían hecho el juego. Entonces yo le cogí al profesor y le dije, profesor, venga, ¿cómo hacen esto? No, es que a usted entra aquí en un comando y empieza a jugar. No, es que yo no quiero jugar, yo lo que quiero ver es cómo hacen el juego. Y entonces lo azaré tanto, lo estresé tanto, que el tipo terminó regalándome un libro de QBasic y ahí ya, con ese libro, ya despegué. Y no salía de allá, de ese curso ya, yo creo que no veía la hora que me fuera, porque me metía por la mañana y era por la noche y yo estaba ahí metido todo el tiempo dándole a eso. Mira, qué bien que ha aprovechado el curso. Sí, 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 un curso muy aprovechado, muy bien aprovechado. Bueno, pues Johnny, que llevamos ya más de 20 minutos, edición de verano debería ser cortita y bueno, la semana pasada fue cortito porque yo no estuve y no estuve entreteniéndote y sacándote frases, palabras y demás, sacándote temas. Entonces, simplemente, bueno, aclarar que ahora mismo estoy en Granada, he estado de viaje, o sea, estoy en una playa de Huelva, he estado en Madrid, he estado en Valencia, o sea, estoy dando la vuelta por toda España, intentando llevar un poco la palabra Delfi y llevar un poco, intentar unir a todos los que programamos en este ID, en este entorno de desarrollo. Y bueno, Johnny, nos vemos la semana que viene. Vale, entonces, que le den me gusta al capítulo y nos vemos en el próximo. Venga, chao. Chao.